Muevelo 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 On the floor Hey chica hasta abajo Dale low It will hurt you, tus carreras Secret weapon, los bomberos A que fuego, dance with me Come on dance with me Dance with me Come on do the beat back Muevelo 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 Shatno Punechi Shatno 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 Muevelo 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 Shatno Shatno Muevelo 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 Shatno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!